Hola mis amigos de YouTube, aquí desde mi canal Sembrando y Aprendiendo. Si hoy me ven bastante abrigada, es que además de estar haciendo bastante frío aquí, estoy un poco resfriada, tengo un poco de gripe y he estado en estos días bastante malita con esa gripe, pero como dicen, la función tiene que continuar, así que como quiera tenemos que seguir cuidando nuestras matitas, cuidando nuestras flores, nuestros cultivos y tenemos que seguir hacia adelante, no detenernos, como yo le digo, no detenernos, que aún la enfermedad no pueda detenernos, porque Jesucristo la venció en la cruz del Calvario, así que tenemos que seguir hacia adelante. Hoy voy a trasplantar unas flores diferentes, tengo rosas blancas, tengo una flor que es como color vino, ay preciosa, preciosa, tengo unas azules, unas chinitas, hoy vamos a trasplantar diferentes cosas. Además, quiero decirle algo importante, siempre, siempre que ustedes vayan a sembrar o a trasplantar, tengan un potecito con alcohol al 70%, para que limpien sus instrumentos, después que laven sus materas, le echen alcohol, para que eso le evite los parásitos, le evite los pulgones y esas cosas, y ciertos hongos y enfermedades que le dan a las plantitas, y las transmitimos a las otras, por no cuidar los utensilios que utilizamos. Pues nada, vamos a comenzar con este video. También hoy le quiero hablar del aceite de nin, que una de mis suscriptoras me preguntó, qué era el aceite de nin, el aceite de nin, así que yo quiero decirle a ella y a todos ustedes, el aceite de nin y por qué nosotros lo que trabajamos pues, en los cultivos y esas cosas, lo utilizamos. Así que sin más que, hoy no le voy a cantar el jingle, porque estoy como que, la garganta me duele un poquito, así que para otro día, para otro día, pero vamos a empezar, vamos a mover estas cositas aquí, vamos a empezar a trabajar con estas, que son pequeñitas. La persona, esto me lo regaló mi vecina, ella me dice que son, que estas, que estas florecitas son trepadoras, y por lo que, por algo que ustedes deben identificar, si una matita es trepadora o no, es por esto, miren, no sé si lo pueden ver, esto que está aquí, ahí ustedes se dan cuenta, si una matita es trepadora o no, porque esto es lo que ellas utilizan para agarrarse, para agarrarse, ok, y sí, sí es trepadora. Esta fue otra, miren qué belleza, la voy a trasplantar también, así que vamos a comenzar con esta. Vamos a echar tierrita, la voy a trasplantar todas juntas aquí, porque, no me gusta tener de la misma clase en diferentes sitios, no sé si me están viendo, déjenme subir un poquito la cámara, déjenme subir un poquito la cámara, ahí sí, pues sí, y no me, no me gusta. Aquí también tengo mi tazita, tomándome un tececito, tececito caliente, un tececito de manzana con canela, para ayudarme con este resfriado. Ok, vamos a trasplantarla ahí, vamos a sacarle un poquito de tierra y echarla por los lados, así, para hacer, ay, hoy mis manos están, pero ahí vamos, ahí vamos, para adelante, para adelante. Ok, ahí, vamos a enderezar esta un poquito, así, ok, ahí están ya las tres. Vamos a echarle un poquito de tierrita, por los laditos ahí. Recuerden lo que les digo, darles cantacito para que, para que la tierra baje, la tierra baje y se incorpore abajo. Ven cómo va bajando la tierra. Le puedo poner ese montón y dándole y bajando. Pues quería decirle que el aceite de neem, el aceite de neem, el nombre científico es azadirata, azadirata índica. Es un árbol, voy a parar un momentito aquí para decirle, es un árbol que se encuentra en todas las áreas tropicales, pero es originario de la India. El aceite se extrae de las semillas utilizando el método de prensado en frío, que es bastante importante eso. Tiene color marrón oscuro con olor fuerte y sabor muy amargo. Este aceite fue utilizado en la medicina tradicional india para ayudar a mejorar problemas en la piel. El nombre del neem tiene sus raíces en la palabra nimba, que significa otorgante de buena salud. En los Vedas, texto hindúes, se hace referencia a neem como sarva roga nivarini, que significa uno que cura todas las tolencias y males. El árbol de neem es considerado en la India como sagrado y se le llama la farmacia del pueblo. Miren qué importante es eso, que le llaman la farmacia del pueblo, porque de ahí ellos la utilizaban para todo. Y nosotros la usamos como insecticida, porque la azadiractina, un componente del aceite del neem, actúa para combatir los insectos. No los mata al momento, pero los repele e interrumpe su ciclo de reproducción. Por eso es que yo les digo que cuando yo uso el aceite de neem, yo lo uso con jabón. Hay muchas personas que no les gusta usar el jabón porque le queman las matas. A mí me gusta. Yo lo uso y hasta ahora, gracias a Dios, no me ha quemado ninguna mata. Claro, uno tiene que no usar cantidades excesivas de jabón, porque si vas a quemar tu mata. Otra cosa importante es cuando tú vayas a usar el jabón, cualquier insecticida o cualquier jabón que tú le vayas a echar, no lo eches cuando el sol está a su plenitud. Échalo ya al atardecer, al atardecer o bien tempranito en la mañana. Yo hasta ahora lo he usado, no me ha dado problema. He usado las cantidades que necesito, no me ha dado problema. Y entonces yo lo uso con el jabón, con el jabón, porque el aceite de neem actúa, pero actúa lento. Y si yo tengo una plaga, pues yo debo matarlo rápido. ¿Y qué pasa con el jabón? Que el jabón lo mata rápido. El jabón lo mata rápido. Por eso yo uso el aceite de neem mezclado con... Cuando no tengo plaga, que es para mantenimiento, pues yo lo que hago es que lo uso solo. Cuando es para mantenimiento lo uso solo. Cuando es para plaga lo uso con jabón. Y es como le digo, trate, no se lo eche a todas sus matas. Trate primero, porque lo que me funciona a mí, puede ser que a usted no le funcione. Pero usted lo trata con una matita y trata esa matita mientras lo está usando para ver cómo le funciona. Vamos a seguir por aquí. Ahora vamos a trasplantar esta. ¡Uy! ¡Qué muchas raíces! ¡Bella tiene! ¡Ay, disculpen! Es que fue... Aquí estamos. Aquí seguimos. Cualquier pregunta, ustedes me pueden preguntar que yo a todos trato de contestarle. Quizás no le conteste en el mismo momento, como le digo, pero trato de contestar su respuesta. Esta, la del aceite de nin, no se la contesté a mi amiguita directamente porque quise hacerlo en este video para que otras personas se beneficiaran también de esta orientación. de esta orientación. Ok. Ahora vamos con... Miren esto. Estos fueron esquejes que yo sembré en febrero 4 del 21. Y miren qué cosa bella. Miren qué cosa hermosa. Lo voy a trasplantar ahora con mucho cuidado. Pero, como estas son rosas blancas y estas son rosas blancas también, miren, ¿qué vamos a hacer? La voy a trasplantar en este gigantesco. Miren qué cosa grande. En este gigantesco. Uf, este se va a llevar bastante tierra, pero no me importa. Quiero que mis rosas estén bellas y preciosas. Este lo voy a poner aquí. lo voy a poner aquí para echarle un poquito de tierra aquí. ¿saben qué? A mí me gusta a los rosales a los rosales echarle la surrapita del café. A ellos les encanta, les encanta. Y se ponen bien lindos. Vamos a echar aquí. Déjenme buscar un poquito más de tierra. Vengo ahora porque este rosal se me va a llevar mucho a tierra. Vengo ahora. Continuamos. Ahora voy a buscar más tierra. Ay, quiero decirle también a una amiguita que me preguntó sobre la tierra de diatomeas. Si la venden en la República Dominicana. Yo estuve haciendo las averiguaciones de si allá la venden. Y de verdad que tengo que decirle que todavía no 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 he podido encontrar dónde la venden allá. Dónde la venden allá. Por eso es que no no le he informado si allá la venden o no. Porque verdaderamente no he podido no he podido saber si allá la venden o no. La tierra de diatomeas. Así que amiguita no me olvide de ti es que no he podido verificar si allá la venden o no. Es por eso que no te he dado el mensaje. Uy miren qué cosa bella. Miren miren cómo van esas raíces. Miren oh Dios mío Señor qué felicidad. Vean que aunque uno esté enfermo estas cosas lo llenan a uno de vida. Que Dios es maravilloso. Dios hace cosas tan hermosas para que uno se sienta feliz se sienta bien. Espérense que no me quieren salir. mi niña cuidadito 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 mis niñas no se me lastimen no se me lastimen que ustedes son bebé de mamá la bebecita de mamá con tantas cosas puestas pero tengo que cuidarme si no me cuido no puedo seguir trabajando con mis flores y haciéndole videos yo me siento tan feliz me siento pero tan feliz pero tan feliz cuando yo les hago video a ustedes ay Dios mío me siento bien feliz son como como mi familia mi familia virtual ay si me siento contenta me siento feliz y más cuando me preguntan yo digo ay que bueno le está interesando el tema le está interesando el tema así que me encanta que me pregunten no se sientan incómodos de preguntarme y también de corregirme algo que ustedes después sepan que corregirme en los otros días alguien me habló de 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 la de las rosas del desierto que yo y le agradezco su comentario porque se interesa se interesa por mis matitas de que la rosa del desierto que yo trasplanté que que la trasplanté inmediatamente le puse el alcohol y la canela la la persona me dijo que debía haberla dejado que se secara sin trasplantarla todavía pero mire gracias le doy a dios pues no se no se me pudrió está ahí echando hojitas nuevas hasta flores creo que me va a echar estoy feliz estoy verdaderamente feliz bueno aquí seguimos uy esas se van a poner preciosas preciosas ok ya terminamos de trasplantar la rosa ahora viene esta déjenme subir un poquito más es que perdonen es que no es fácil cuando uno está que trabajando la cámara que trabajando la el trasplante no es fácil miren esta mata ustedes la ven así toda fea pero esa mata hecha unas flores tan hermosas que yo me quedo boba la voy a trasplantar aquí porque aunque se ve grande ay no me gusta trasplantar de una matera no 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 vamos a ver vamos a ver si utilizo esta mejor vamos a ver si utilizo esta mejor porque esta la voy a reciclar era de las rosas voy a lavarla y a echarle alcohol aquí seguimos trabajando miren ya lo lavé ahora alcohol aunque la otra mata no estaba enferma pero yo no me arriesgo yo no me arriesgo a perder una mata por descuido no 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 tratamos de hacer las cosas correctamente Dios no da la sabiduría para nosotros trabajar las cosas como deben como deben ser trabajadas ay si papito Dios es tan bueno yo yo le yo le digo que miren aún miren aún en medio de yo estar así enferma miren que feliz me siento si me ven con lente si yo uso lente para leer y como ahora voy a enviar unos saluditos pues me lo puse Ramón Fuentes María Bermúdez esa está siempre activa en el canal María Bermúdez siempre está activa también Xiomara o Alexandra Xiomara que siempre está activa yo tengo gente preciosa que están ahí activa siempre al canal Emilia López también siempre está activa en el canal y ella lo envía también lo sigue ahí pasando para que la gente siga viéndolo María Delur Gordes Annie Rivera María Luz Julián Aguilar Maribel Pineda Selina Espinosa Azul Calzada Alejandro Mireles Ada Torres Evidelia Pitti Liliet González Mireya Cebedo y Jacqueline Isabel Cámara López ella preguntó ella fue la que preguntó por el aceite de nin así que saluditos especiales y recuerden también seguirme en Instagram en Instagram yo pongo también pequeños videos y también pongo fotos para que ustedes vean las cosas que estoy haciendo en el patio y así y y y